Así es amigos de Fútbol Connect, para todos nosotros nos encontramos en este momento en el Coliseo donde vamos a conversar con Misael, quien pertenece al Club Naranja Mecánica. Misael, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué te pareció este partido? ¿Quedaron empatados? Sí, la verdad no fue muy fácil el partido, un rival muy duro, pero logramos, aunque sea, tener el empate, ¿no? En Misael hubo algo que nos llamó mucho la atención a todos, que fue el gol que metiste. ¿No los podés relatar, por favor? Claro, ahí aproveché cuando el rival tuvo casi todo en mi área y más bien mi compañero arriba me ayudó y me volví al balón para, gracias a Dios, meterlo. ¿A quién va dedicado este gol? Para mi familia. ¿Qué le decís a ellos? El gol para ustedes se lo dedico. En Misael, luego de una cuarentena que nos tuvo a todos en casa, es muy bonito poder regresar a las canchas y poder seguir jugando. ¿Cómo te sentís vos? Muy feliz, ¿no? La verdad, por volver al colegio a hacer lo que más nos gusta, ¿no? Que es jugar al futsal. Estamos empezando el 2021, ¿cuáles son tus deseos para este año? Llegar muy lejos, ¿no? Y cumplir todas mis metas. Bien, Misael, nosotros en nombre de Fútbol Connect te recomendamos que descargues nuestra aplicación, donde ahí vas a poder encontrar todo el contenido de futsal, de fútbol y todas las noticias actualizadas en tiempo real. Muchas gracias, y aquí, aprovechando la cámara de Fútbol Connect, a quienes querés mandarle saludos. A mi familia, no, que se encuentre en mi casa. Lamentablemente no pudo venir por el motivo, pero a ellos. Perfecto, gracias, Misael. 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 Gracias por ver el video